Por estar aquí a nombre de mis compañeros, todos presidentes de alguna cámara, organización o colegio empresarial, les agradecemos este tiempo que nos están dedicando y les pedimos también que nos ayude a difundir el mensaje que queremos dar el día de hoy. Si puedes hablar más alto, por favor. Tenemos varios meses inmersos en un proceso electoral, empezamos desde ver las alianzas, ver los candidatos, después de escuchar a estos candidatos y el día de hoy después de haberlos visto, escuchado, ver los debates, vamos a tener una mejor idea de quiénes son los que quieren gobernarnos en los diferentes entes en el proceso electoral. Es muy importante que eliminemos nuestra democracia y esto es el ejercicio del voto. Realmente invitamos a los mexicanos, necesitamos a los religiosos, de poder haber elegido quién nos va a gobernar, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Porque es quien va a regir nuestra vida en los próximos seis años y realmente no es rico. La gente se influye mucho en las que están estudiando y los que están en una etapa laboral. Podemos ver que diferentes propuestas pueden hacer que nuestra vida vaya por un lado o por el otro. Por lo tanto, dedicarme un gobierno este día 2 de junio a ir a votar es muy importante. Costó mucho trabajo construir una democracia en México. Costó mucho dinero este proceso electoral y de lo que sale de nuestras impuestas. Para que ahora nos demos la importancia en poder votar y aparte de eso, toda la importancia a los próximos seis años de nuestra vida. Lo cual nos va a traer depende de cualquier votación. Por lo tanto, dedicar a todos los mexicanos que tenemos su presencia de electores que ejerzan su voto este 2 de junio. Lo cual es sumamente importante. Casi ponemos en el momento de las nuestras y con los gobernantes. Realmente el votar sí influye mucho en quién va a ser que nos gobierne. Y todo esto lo lograremos si vamos masivamente a votar y a crecer ese derecho que se tanto ha costado con tantos trabajos de muchos mexicanos que ya no están en vida. Lo logramos tener una democracia. Logramos tener un voto, tanto los hombres como las mujeres, como para ahora no aprovechamos. Por lo tanto, esta es la preocupación que tenemos como sector. que necesitamos ejercer nuestro voto, que sea libre. Le pedimos a los organismos electorales que tengamos una jornada respetando las leyes y la pos electoral. Que se utilice cualquier tema que haya que ser un mal. También se han hecho unas decisiones pegadas a la ley y pegadas a la responsabilidad como mexicanos. Es cual.